oh mire qué bonito son grandes aulas grandísimas hola vale querían agua, aquí hay agua a ver si quieren ver una mujer pero es para fotos si tu compañero te quieres comunicar frente a cada parábola ahora un secreto y allá sale otro probamos hola si continuamente queremos comunicar frente a cada parábola se deben colocar ahora un secreto le puede revelar a ver si lo escuchará de verdad no hay problema que leíste bobichang coco melo a un secreto le puedo revelar decide que vamos a ver con vaso y una pita un hilo con esto coco julio mi amor tienes unas mangotas grandísimas me fascinaba las gran mangotas que tenia dice nos dice que cuando viste al baño tenia una muy margada hola hola ya hablé ahora me escuchan no, yo creo que no es que no habla julio te amo te amo julio, te amo julio el madre te está haciendo con mi hijo porque te amo habla loco habla habla que hables hay que ver si la escuta habla loco habla ah la bestia de la gorda que dijo julio te quiero hacer una pregunta que tanto queres a a rene hay capulines cuáles son capulines pero es diferente el palo o no veo más grande la hoja y no veo ningún capolín ah si están verdes pero ahí salen los corobos aquí se llaman momote de hoja azul o algo así se llaman escanea a donde está la cámara ahí está donde vea la luz hola 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 otra 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 para que les quede recuerdo a ellos bueno pues tirémonos aquí así estaba de alto feliz se ve si algo así tirémonos tirémonos no se puede lástima hay pajaritos bonitos ahí wow huele bien parro aquí huele como a caca de pájaro no como a algo pero será cierto o será que hay un micrófono por ahí no sé pero sí al centro del voladito pero donde se puso alguien aquí tapó la señal como que esto como que está en comunicación con uno con otro puede hacer eso no está material diferente está bien bonito así se escucha como que el micrófono era mire que bonito que son pájaros estos está bien ¿algo de la inscripción? es bastante bajo ese que está allí bueno como se llama es un sorobor que está allí es un sorobor no bien es un sorobor 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 parito hola pari bien porque dice solo persona actualizada y nos estamos del otro lado y ahora estamos de este lado cama ah porque como no es la pasada así para pasar eso es para que la gente pase o sea para que los para que los empleados pasen y no den la gran vuelta que nosotros dimos ahorita que bonito si esos huevos de dinosaurio son de verdad son de verdad son de verdad porque los han hecho mire esa grande pero bueno que las dejan para que no las pueda tocar y todo son bravos patita patita que no está entrenado hola 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 pata 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 se han de aburrir de verdad pata 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 ¿Eso qué son? Pelicanos Pelicanos Hola niña Hola 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 Son babas Escane, escane, escane Escane, escane, escane Escane, escane, escane Allí no hay algo El Nando ayer estaba haciendo Al ojo pues Otra, otra, otra Otra, otra ¿Por qué no estás así? Una, otra 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 Seria Mira Cuando íbamos al molino Y en el molino Siempre veían como la gente Acostinaba a tener una beso Volando Ah, cierto Y eran bien bravos Porque a uno le tenía que poner masa Y a ellos eran malciados Son malciados Ajá ¿Por qué así la enseñan? Pero te apuñoncitos Eso Ah, eso Esa Esa ¿Qué ahí va a caer? ¿Qué? Una bola Tira un anillo La para si no le doler Esto Dale A ganar eso Qué bonito Maníes Takahuate Es concentrado Ahí lo muele Miren Tiene un anillo Es la Es la Qué bonito Miren como la agarra entre las patas Y después la va a comer de Iben y está comprometido que está y no como tú que ya estaba no patos de los que hay en la playa son hay pichiches también me existen los pichiches también aquí son de agua mire que así como grande bien como ya me nunca había visto como un cucharón la trompa algo así como esto imagínese usted ella la blanca mire nani yo pensé que con ella con otro nombre tal vez es como una espiral y es grande 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 todo para bajar no sé si se habrá salida por otro lado si no la regamos bien diseñado todo va hasta esto para para que pase el agua sí pues si la limpieza de mantenimiento de esto también la comidita bien rica y habrá gente que anda con la mascarilla todo el tiempo vaya una hora mire ya ve que rápido pasó el tiempo yo no me estoy muriendo del hambre así que digamos así como como cuando estamos tocando para llegar a una cifra con los suscriptores acaban acaban que ya casi llegan se puede poner aquí en el cronómetro la vamos a dime que en punto son y ahí va a contar unos segundos para ver cuánto que te va a caer yo no yo no será que estos zapatos no es que creo que esta tienda es el mismo ah pues yo te dije traigan estos zapatos para mí se van a caer ey esa cascada viene de arriba me llega hasta abajo pero pasa debajo de las piedras de las piedras, de los caminos todos los cojan sobre el puro el agua ella quita un puente para pasar ve pasamos está en la cámara, 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 cámara cámara, 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 cámara allá está el pico ve otra cosa al revés qué guapo salir nos tomamos la foto y nos vamos a comprar al final esta foto no va a servir porque no tienen aventura aquella porque si cuando uno va a saltar y todo pues si cuando bajas, se tiraba cuando deslamos te acuerdas que esta que llamamos una foto, 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 foto con la iguana ¿dónde está la cámara ahí? ahí arriba ah y mi secada así como mire otra 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 pero hay que saturar la cámara y queremos todos los tipos que tengan mire 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 ajá pero yo creo que es la caca de los pájaros no hay más pájaros porque algo así huele como huevos yo siento que huele como huevos ajá ajá pero estos pues están feos feos pero es rico, rico que bonito que bonito como que nada más ayyyy que bonito grande que raro parecen como ganchos tantos tipos de aves que hay que uno no conoce imagínese que es la muerta este es el que sale el canto nemo pero es un pelicano va pelicano de tierra en la tierra miren las patas que tiene miren 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 no es nada mi boca literal wow hermoso foto, 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 foto ¿a dónde? allá donde están ellos aquí está la cámara qué chivo aquí más esos no son flamingos rosados son flamingos rosados esos o no? no son de otros flamingo o flamenco flamingo o flamenco se parecen pero son de otros porque son más bajitos estos que cholo estos pájaros man hagan fila para la foto antes que no vean aquí cabal hay que escanear es que no tienes que toparla es que no es con el amarillo es con el código de barra hija con este ya está pues no con el código de barra no topes tanto vaya a ver si ya otro con otro código salimos ya este es el último lo más divertido lo más divertido de todo esto es que nos tomamos las fotos hacemos para la gente esta sí tiene que estar como es la salida mera y la otra no ah pues sí quiere decir que es la salida cerrada vaya y que tiene porque si un ave se escapa ahí queda atrapada en lo que uno sale si en lo que uno sale se escapa un ave ahí quedas amarrada encerrada y ahí la pueden la pueden agarrar obvio allá en la sede habíamos hecho así también ajá dos puertas pero no funcionaba siempre le iban a don Julio ajá ajá es que aquí tienen tienen profesionales de todo tipo de de cómo se llaman de de arquitectos para diseñar todo esto a la perfección prácticamente imagínense aquí no se mira cemento aquí se mira pura piedra todo imagínense que hasta dónde vinieron o sea tuvieron que construir imagínense que hasta dónde vinieron imagínense que todo esto va piedrita por piedrita mire todos estos caminos de piedra uno por uno o sea que iban que echando y que iban aplanando así ooooh salimos del aviario y a a a a